Hola chicos y chicas, amigos, amigas, enemigos y enemigas Pues bueno, estamos hablando del castillo y no notáis algo nada por ahí, y por ahí Está todo tan piao Pues yo tengo la, sobre todo, bueno, la idea Mirad la idea que se me ha ocurrido, eh, todo es normal, pero Pero, tachán Uy, veo, me abrazo Pues, mirad Me he puesto, lo reformaré más Pero hay alente no, pero porque hay muro y porque no quiero ver el muro aquí, sí Pues mirad chicos Eh, me he hecho como un castillo más realista y porque queden a los animales O sea, yo ya he tenido al chocobo, no al chocobo, no al chocobo, no al chocobo, no al chocobo No porque que, no va a él, o sea, el sitio real de los chocobuses es ahí atrás Pero el mío, el de fuego puede estar aquí, o sea, ha estado, pero no hay problema Porque él está siempre por todos los que yo quiero O sea, no hay problema porque está aquí, o sea, él es una de estas cosas Dos de los caballos ya han estado, pero, pero, he dicho, mejor grumbis, pero que la noche Porque se me acostumbró, ni a un espíritu, bueno, sí, pero, son píxeles Como eso era ahí, como eso Bueno, mirad la puerta, qué guapao, ¿cómo está? Y eso no se veía encerrada, maltrato, no, 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 mira ¿Ves? Se tepea, es que no hay ningún problema Y la ayudará con la sangre Bueno, estos dos perros no sabéis si están, o sea, estaban fuera, ya vale O sea, cuando esto estaba todo descubierto, esto ya estaban fuera Les tengo que poner armadura, pero hay como un problema de voz Y aunque se la ponga, pues, no, no, vale Pero bueno, seguiremos así Y bueno, a ver, que os voy a enseñar Aquí haremos unas piscinas Quería grabar esto, porque yo desde aquí quiero hacer Fuuu Llevanlo hasta esa puntada Pero aquí están las zonas de los chocos, chicos La liana Y bueno, chicos, pues vamos a conectar los caballos Cuidarnos que hay gachas, que son ajíles Sobre todo los guás Pues bueno, vamos a ponernos aquí señales Esta era la antigua mujer de un mundo Que era como una casa y luego cubitos de casitas y eso Con animales, chicos, en un sitio Que era un autorán de esos que había Pero bueno, pobre guardia, esta se está burlando Bueno, chicos, a ver, no vamos a perder más el tiempo Yo creo que este perro Vale, es el perro marrón Esta oveja Se va a quedar aquí dentro No sé, pero son sagrados ¿Por qué? Porque por aquí Aquí están las gorretas Pueden saltar perros fácilmente Y como se coman a mí Y como se coman a mí Es un juego de atención Y no se usa Pueden hacerlo cualquiera Incluso en el gameplay Pero bueno Bueno, lo he hecho Vamos a sacar a trovador urbano Que se llama así, ¿vale? Ya ni me acordaba Creo que lo grabé en el vídeo Trovador urbano Ya sé que ha salido aquí antes Pero bueno Trovador urbano Aunque parezca que sí Y no se acostumbra al exterior Mira como salta Mira como salta Bueno, ahora no salta tanto Trovador urbano puede estar por aquí ¿Vale? ¿Eh? ¿Qué pasa? Yo me hace un truco para que esté así Mira ahí Está como andando Bueno, venga Nos dejamos de tonterías Vamos a poner a trovador A trovador urbano Un poco cerca de la puerta Y a Vicente Que me duele dejando aquí O sea, va a estar más feliz que aquí Pero es blanquita Yo no soy de dejar Imagínate Abrigado en poner a mi puerta Hace frío O no dejando salir O imagínate Tienes gatos salvajete Que te lo corto Y una rafa Del que quieres salir Y es salvaje Y no la dejas Porque te pelo Y una rafa O blanca Yo no soy de esos Comenzé un día de esos Pero yo no soy de esos ¿Sabéis? Y de un gala Porque va por la calle Su calle es más limpia Que donde están las gala Ahora en nuestra casa En el campo Pero también Mira ahí Este Harry Potter Que es mi cerdo No se llama Manolito O Manolo Vi como que El gala La atacaba Yo creo que Pude ir La rafa Ah pues no Pero yo vi un día Que atajó Será que está atajado El Gármala Pues bueno Yo creo que Tobías También va a salir Tobías venga Este me gustaría Dejalo por aquí Suelto Pero si me dejo Así me va a seguir Así que me va a estar Para tener una construcción Así que yo creo que A este Le voy a hacer una caseta Ahí Y le voy a dejar Con correas Y así como que No se puede tetear Y bueno Y bueno aquí A esta no la voy a dejar Lo he dicho Porque Yo por dejar La dejaría Pero como entra un lobo Y la mate Sabes A este si le bajamos A este si le bajamos Habría que hacer aquí Una bajada Vale Y sería la mala Yo esperaría Hacer aquí Una mega piscina O aquí O aquí Yo creo que aquí Dejale que haga la piscina Desde muy alto Y que ya iba Por ahí Así que bueno chicos De momento Son estos los animalitos Que tenemos Evidentemente No lo he grabado Todo Lo que estaba Por más O sea Como estaba Oye Y doy youtubers Para que me hagan Contar Y eso Y eso Chicos Bueno No sé Si una Así Como Lo he visto Estudio Pero si Como Lo he visto Es igual Tiene En cuenta Que lo he visto Esto 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 No lo voy a estudiar Venga Hombre Son ilusiones Son ilusiones Bueno Ya lo dejaremos Por aquí Las torretas Por aquí Lo que no me gusta O sea No está muy bonito O sea Para mí Me gusta Pero No está Igual Muchos jugadores Piensan Que no es justo Que no Para aquí Nadie O sea Me gustaría Pero Es complicado Que porque Hay Torretas Fuera Mejor Estarían Por ahí Camufladas A ver El río Si Si Pienso Quitarles O sea Aquí Tampoco Estar mal Pero O sea Van a estar Fuera Algunos Cuiden El Estado Unitario Es más Esto lo voy a hacer De rito Ya está Esto es como Un castillo Antisocial Anti Amigo ¿Sabes? Hoy voy a cerrar Esto porque Como se toma La rige Con se la Toma Mejor Cierra Esto Tu venta Dentro de casa Aunque Es normal Bacífico De la casa De los zombies Pero bueno Pues Aquí viven Todos Perdón Aquí viven Todos Completamente Aquí Viven Todos Los aldeanos Porque Esto es Un castillo Para todos ¿Vale? Esta que es Operadora Porque tiene Ojos Morosos ¿Vosotros Conocéis? O sea Es Salón No tiene Ojos Morados Como que Quiere salir Al exterior Ahora lo entiendo Son guardias No quieren Estar aquí Pero Bueno Sabes Este Este Que quiere Entrar No se Para A ver Voy a abrir Esta puerta Eso no es Pero si Vosotros Puedes salir Le voy a abrir La puerta Pero Pero si Puedes salir Sois Serdeanos Por eso He hecho Esto Chicos O sea Pero esta puerta Es una pena Que no puedan salir Entrar Un asco Que ha salido Un asco Que ha quitado Fulta Fulta Allí Pero Uy Soy Tonto Es que No controlo Bien Los O sea Los controlo Pero Lo controlo Muy bien Y volví aquí Sin querer Y la ponte Pero hay que Darle Aquí Aquí Lo hice Es que Pero bueno Por eso Yo les puse Estas puertas Aunque son un poco Difíciles De darme vera Para los Arianos En fin Así Igual Está un poco Difícil En plan Hacer así Para ellos No sé Es un burro No lo siento Tú Pero ahí Está Se va a ir Súper lejos Y mira Mira como Se va a tepear Me encanta Hacer esto Has visto ¿Eh? Arte Arte Marcial Es que lo hagamos otra vez A ver si lo hace Ahora no se le ve Pero ahora se ve Mira Mira Me encanta Esto Es un súper inteligente Y ahí Lo he dicho Con tu Y en vos Ah Y voy a hacer una cosa Voy a poner Este El vídeo Pero Estás como En la zona Principal Pues bueno Chicos Esta es la zona Chocobil La zona De los chocobos Como que están Más en los Algunos De los amarillendos Chicos Os juro No sé Si los podemos En crear Los amarillendos Si Si tuviésemos Aquí Clarachobos Como la otra vez Ya veréis Como aquí Habéis hecho Pero bueno Aquí están Dos Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Mi mal espero Cuatro Cinco Seis Con los Tres Seis Altos Y yo A ver Haré De esto De esto Pa' allí Haré De esta puntita Chicos Esto lo quitaré Esto Y todo Es O sea Todo esto La torre Esta Pero Haré Desde aquí Desde aquí Chum 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 Un poco Curva Voy a quitar Esta Rolta Que le miráis Y que me creáis Hasta Aquí Hasta aquí Vale Pero bueno Hasta aquí Chicos y chicas Amigos 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 Buena Que mi canal ya no es Malpro Pero La La Si No se La Se Bueno, adiós, adiós, siempre peligroso.